Y es este el cuarto capítulo del 9 for Speed Most Wanted, en el cuarto capítulo por fin desafiaremos ahora si al número 15 de la blacklist, he aquí el carro con el que vamos a enfrentarnos a él un Fiat Punto, así que pues sin más preámbulo vamos a desafiarlo desafiar al rival perfecto, son dos circuitos en los que tenemos que ganarle aquí era muy buena música este juego de hecho tengo en un CD grabadas todas las pistas de audio del juego, se consiguen fácilmente en Google muy chévere perfecto, pues se ve un poco más imponente el otro pero la habilidad no es algo estético bueno vamos 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 tenemos que ganarle dos carreras a este a este blacklist número 15 y recordemos que si le ganamos nos ganamos el carro de él también así que vale la pena desde todo punto de vista tiene buen agarre pero él se siente algo lento, después de manejar el Mazda el Mazda no sino el BMW, se siente bastante lento el carro pero supongo que es inevitable, pues hasta ahora estamos empezando no, no le he metido ni siquiera pintura al carro, así que que más puedo esperar, no bueno el tráfico en estas vías tan cerradas es algo muy decisivo uy como les decía muy decisivo uy y parece que mi contrincante ya se estrelló también ya se estrelló bueno eso me conviene mucho pero pues el propio el propio sistema como que lo acelera también para que se recupere rápido y sin problema y además él coge mucho mejor las curvas, muchísimo mejor uy no eso si no, cualquiera cogería mejor esa curva que acabo de coger y bueno, si le ganamos a este en esta pista, sigue otra, tenemos que ganarle en otra pista y una vez lo venzamos pues ganamos el carro de él y listo, empezamos a cumplir los desafíos para el Blacklist 14 siempre son bastantes ¿no? siempre, porque yo creí, no recordaba que habían esos desafíos esa serie de requisitos antes de poder desafiar a uno de la Blacklist pero bueno, vuelta vuelta uno y listo, quedamos a tiro para este carro tiene una mejor recuperación que el mío sobre todo después de las curvas tengo que cuidarme mucho de eso ahorita en la vuelta final tengo que tenerle bastante ventaja antes de llegar al último tramo de la pista porque el carro se recupera mucho mejor que el mío el Volkswagen Golf así que no puedo arriesgarme a hacer el video y perder finalmente porque no les mostraré el video en el que pierdo bueno, aquí es donde empiezo a tomar un poco de ventaja en estas curvas o mentiras, no es recuperación la velocidad punta del Golf es muy superior a la de mi carro a la del Fiat y es justamente eso lo que se sacrifica tanto ese es un carro más pesado el de él pero el mío es un poco más dinámico aunque se sacrifica mucho la velocidad final bueno, aquí es donde tengo que tomar toda la ventaja posible si quiero si quiero ganarle al final bien, 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 bien eso, tomé el atajo uy, lo tomé bien que era lo que me daba miedo aquí es donde no, ya no me alcanza ya por más recuperación aceleración que tengas ya ya en este punto es donde él normalmente me me tenía pisando los talones aquí ya tengo que cuidarme es de estrellarme con otros vehículos con otros carros si puedo evitar eso la tengo ganada tengo ganada la primer carrera vamos, 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 vamos vamos, vamos y suelta acelerador y de fondo otra vez suelte y a fondo de nuevo bien, bien ya gané ya gané a no ser que me estrelle de frente con un camión ya gané bien, carrera 1 lista foto para la película foto para la revista y sale continuar listo bueno, vamos ahora con la carrera 2 bien, en esta segunda carrera yo soy el que me acerco yo soy el que llego ahora 2 1 acelere y eso, esta vez sí la supe hacer mejor bien, bien, bien que no hayan muchos espacios oscuros porque mi pantalla no es LED es LCD y las sombras se magnifican mucho casi que me queda negra la pantalla bien como que está desarrollando más velocidad aunque eso le conviene más no cogí el atajo aunque eso parece convener le conviene mucho más a él que a mí es un carro más pesado más estable con mucha más velocidad punta y debe tener mucho mejor agarre claro, con el atajo él sale derecho en cambio tengo que dar esa curva que me quita mucha velocidad y si me choco peor todavía ese perro se me va a tirar el video eso se calle ya bueno eso es parece que se estrelló o algo porque disminuyó radicalmente su velocidad bueno vamos al 100 al 100 181 kilómetros por hora eso es eso es eso es bien ah no es una pista bastante corta estoy seguro que puedo ganarle estoy seguro que puedo ganarle solo tengo que tomar el atajo ahorita para que él no tenga esa ventaja listo bien tomada esa curva muy oscura la pantalla no importa eso aceleración 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 y el atajo eso es este atajo puede verse incómodo pero es muy útil a la hora de salir yo no salgo en una curva yo salgo casi en una recta así la ven eso es sin embargo sin embargo a punto de pasar no está eso es eso es eso es eso es curva cerrada y bien 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 estamos muy cerca estamos muy cerca se salió de la lista negra eso es eso es no puedo cometer ningún error normalmente es muy irritante cuando uno va con buena ventaja ya casi va ganando y de repente se atraviesa un carro alguna furgoneta furgoneta mortal aparece y daña todo y creo que le gané así es y le gané y no solo le gané sino me gané el carrito de él derrotado perfecto a ver traiga mi carro ahora puede seleccionar dos marcadores de Sony ay que son los marcadores como mejoras del carro cierto marcador de bonificación o mejoras componentes únicas mejoras a ver cuáles cogemos tres mejoras al azar cogemos esta tarjeta rosa sobre el rival de la blacklist has conseguido una tarjeta rosa sobre el coche del piloto rival la próxima vez que vayas al refugio te estará esperando eso que quiere decir que me gané el carro ah que me gané el carro de este man que bien ahora seleccionemos mejoras visuales no componentes mejoras de prestaciones las prestaciones sobre cualquier otra cosa esto es para los frenos listo próximo rival de la blacklist el número 14 se llama Van Vince Kilek y bueno ya no me importa el historial de él vamos a ver que nos espera TAS vamos a ver que tiene este man para ofrecer que carro un Lexus IS 300 creo que es uno de los que me da la opción de escoger oh está bonito está bien bonito el carro perfecto vamos por él acompáñenme en el próximo capítulo a competir por ese bonito carro